¿Pero qué es esto? Otro muchachón me necesita. ¿Por qué ahora todos están en peligro? ¿Acaso hay un nuevo villano contra la cabellera de mis muchachones? Que no es la caspa ni la alopecia. Tengo que descubrir quién está detrás de todo esto. Pero por el momento, iré al rescate de otro muchachón. Mi nombre es Maximiliano, tengo 17 años. Aproximadamente tengo 8 meses dejándome crecer el cabello con un solo despunte. La razón por la cual me estoy dejando crecer el cabello es porque a una edad más futura no quiero quedarme sin cabello y quiero disfrutar de ello. Hola muchachón Maximiliano, ¿cómo estás? Muy bien, ¿nervioso? No, para nada. Qué bueno, qué bueno, porque a partir de hoy vas a tener una excelente transformación. Perfecto. Acompáñame. Con permiso. ¿Cómo estás muchachón? Bien, ¿y tú? ¿Qué va, Frank? ¿Cómo te va? Un gusto conocerte, la verdad. Igualmente. Muy feliz de estar aquí. Yo también feliz de tenerte y que estás aquí. Pues bueno, muchachón Max, cuéntame qué te llevó a dejarte crecer el cabello, cuál ha sido tu experiencia, qué se te ha dificultado. Cuéntame ahora si todo esto que te ha llevado el camino tan largo que has tenido que pasar por este cabello largo. Pues principalmente me dejé crecer el cabello porque pues es una forma de disfrutarlo, ¿no? O sea, estoy joven, estoy chavo, puedo ir a la prepa con el cabello largo, cosa que en la secundaria y en la primaria nunca hacía. Y pues mi experiencia pues ha sido fatal, en serio un desorden. Utilizo muchos tipos de acondicionadores, geles y nada me funciona. Es como muy, muy devastador. Me lo han despuntado una vez y de ninguna forma se me ha acomodado. Siempre salgo de la ducha con el cabello chino, casi haciéndose rizos. Y después del rato me lo dejo secar de la manera como he visto en los videos, usando la toalla. De ninguna manera siempre se termina esponjando mi cabello. ¿Y qué estilo de cabello largo te gustaría tener? ¿Ya tienes una idea de cómo quieres tenerlo de largo? ¿Qué tan largo lo quieres tener? ¿O algún peinado que te quieras hacer? Pues quiero mantener mi cabello no tan largo que no llegue a la altura de los hombros. Quiero que se mantenga un poco corto, pero a la vez algo largo. ¿Me entiendes? Entonces, pues sí, es lo principal que quiero, que me le den forma a mi cabello, que me expliquen cómo mantenerlo sano, cómo acomodármelo, cómo peinármelo. ¿Y hay algo que te gusta de tu cabello o que no te guste, que quisieras cambiar, que quisieras que se viera diferente? Sí, me gusta principalmente que tengo mucho cabello. Lo que no me gusta es que hay días en los que sí me queda el look que quiero, hay días en los que no. A veces me queda chino, a veces se me encrespa. ¿Y qué es lo que ha pensado tu familia de esto? ¿Tu mamá, tus papás, tus hermanos o tus amigos? ¿Hay algunos comentarios que te hayan hecho ellos de que te estás dejando crecer el cabello, de que se te ve bien, se te ve mal? ¿O qué tienen una opinión tus amigos cercanos, tus círculos cercanos? Pues principalmente los días que sí me queda bien el cabello, me dicen, ah, qué bueno, a personas de mi familia a las que no les gusta cómo me veo con el cabello largo, pero pues obviamente es un proceso poco a poco. Y dime, ¿qué le ha parecido a tu novia tu proceso de crecimiento del cabello? ¿Le ha gustado que te estás dejando el cabello largo? ¿Le ha molestado algo? ¿Se ha puesto a peinarte a veces de hacerte trencitas? ¿O qué es lo que ella te dice? ¿Han existido pleitos entre ustedes quizás por el cabello largo? ¿O qué es? No, la verdad es que nunca hemos tenido ningún pleito por el cabello que tengo. De hecho, a ella le gusta mucho y me apoya el tipo de cabello que tengo. De hecho, a veces me lo cuida, me peina de vez en cuando. Y referente a tu cabello, ¿te ha gustado algo en cuestión personal? ¿Tu imagen, tu autoestima se ha elevado, ha bajado? ¿Has tenido conflictos contigo personales por tener el cabello largo? Pues comentado, hay días buenos, hay días malos, hay días en los que te sientes bien, hay días en los que te sientes mal, como cualquier persona y como cualquier ser humano. Pero sí, he tenido, no problemas de autoestima, pero hay días en los que digo, oye, no me gusta mi cabello, no me gusta cómo se me ve. Hay días en los que digo, se ve bien el rizo, no se ve el cabello seco, me va acomodado. Pues ahora sí, Max, vamos con el experto, el que te va a ayudar a tener tu mejor cabello largo posible, el que te va a solucionar todos tus problemas en tu cabello, el que te va a dejar el cabello increíble. Sígueme porque vamos a ir con Don Pepe. Don Pepe, te presento a Max, él es el muchachón. Te lo dejo, te lo encargo, te quedas en muy buenas manos. Todas las preguntas y dudas que tengas, él te las va a resolver para que tengas tu mejor cabello largo posible y te va a ayudar con un nuevo corte de cabello que te vas a ver increíble. Pues bienvenido, campeón. Muchas gracias. Ahora sí, cuéntame qué te gusta de tu cabello, qué no te gusta de tu cabello. ¿Qué traes ahorita en tu cabello? ¿Te pusiste cera, crema, gel? Crema para peinar. Crema para peinar. Me gusta que tengo pues demasiado cabello. Es lo que me comentan muchas personas de mi familia, tenemos la genética de tener mucho cabello. ¿Hasta dónde te gustaría tener tu cabello? O sea, ¿te gustaría dejarlo crecer mucho? ¿Qué tanto te gustaría dejarlo crecer? Por el momento me gustaría mantenerlo pues más o menos del tamaño que yo lo tengo en este momento. Ok. Pero darle forma, eso sí, me gustaría darle forma a mi cabello. A lo mejor un poquito más después de este corte, un poquito más, dejármelo. Ok. Pero sin llegar a la altura de los hombros. Pues ya en un futuro, pues ya veré si me lo dejo crecer un poco más. Ajá. Ok. ¿Y tipo aquí te gustaría dejarlo? No, no tanto. ¿A como a este nivel? Ajá. O sea, aquí donde lo tienes y ya. Ok. Sí. Muy bien, campeón. Simplemente para lavarte el cabello. No manches, si tienes mucho cabello. Y grueso, o sea, mucho de lo mucho. ¿Crees que lo tengo dañado? No. No, de hecho está bien hidratado y sí te voy a quitar mucho volumen. Ok. ¿Y por qué se me encrespa? O sea, que es el mal estrés, ¿no? No, pues es que es el hecho de que tienes mucho cabello. En realidad, ajá, pero ahorita te voy a quitar volumen, te lo voy a texturizar para darte un efecto más ligero. Ok. Y lo puedas peinar más fácil. Fácil te voy a quitar un cachorro pudul de la cabeza. Es el rollo de que se te encrespe tanto. Realmente tú lo que necesitas es más peso en el cabello para que tu propio cabello, el mismo peso de tu cabello, baje. Entonces sí necesitamos dejarlo crecer un poco más. Listo, cambié pasta. Entonces mira, lo que voy a hacer contigo, porque como tienes tanto volumen, voy a quitarte mucho volumen, te voy a texturizar y le voy a dar movimiento a tu cabello para que se definan más tus rizos. Entonces, ¿hace cuánto que te despuntaste el cabello? En enero, aproximadamente cuatro meses. Ajá. O sea, pero ya te lo estabas dejando crecer, te lo despuntaste. Sí, cuando me empecé a dejar el cabello hace ocho meses, me lo despunté a los cinco meses, me lo dejaron crecer. Ok. Lo porté como en enero, febrero más o menos. ¿Qué fue lo que no te gustó del despunte la vez pasada? Pues la verdad es que siento que me lo dejaron igual, o sea, solo me cortaron el tamaño del cabello. Pero no te le dieron textura. Ajá, pero no me le dieron textura y no me le dieron otra forma de corte. Ok, ok. O sea, simplemente te despuntaron el cabello, pero no te hicieron un corte de cabello. Sí, no me hicieron. Me imagino que con lo que más problema tienes en tu cabello es con el volumen y que se te crespa muchísimo, ¿no? Se te crespa, sí. Entonces lo que podemos hacer en tu caso es quitar volumen para quitar un poco ese crespo de tu cabello. Por ejemplo, esto es lo más largo de tu cabello. Necesitamos que esto de aquí te llegue hasta aquí, hasta abajo. Y mira dónde te llegue. O sea, yo creo que falta unos cuatro dedos para que te llegue hasta donde tú quieres y que no te llegue hasta más abajo de los hombres. No, aquí te llegue donde termina el cuello. Este texturizarlo, como tú bien me dijiste, lo quiero hasta aquí, hasta aquí lo vamos a dejar. Esto de aquí. Y nada más vamos a dejar que esta parte de arriba crezca. Vamos a dejar capas para que vaya creciendo. Esto de acá yo creo que tres meses ya te queda y ya nada más es estarle dando mantenimiento cada mes, cada mes, cada mes. Hay que dejarlo crecer un poco más de arriba para que el propio peso de tu cabello vaya dominando. Y ya está listo. Pues, ¿cómo estás muchachón? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te sientes? ¿Qué te llevas de esta experiencia? ¿Te ha gustado todo lo que viviste? ¿Qué te llevas de Don Pepe? ¿Qué te llevas de mí? ¿Qué aprendiste el día de hoy? Compártelo. Pues, principalmente aprendí a cómo tratar mi cabello, la verdad. Sé que llevo un buen proceso, voy en un buen proceso. Sé que sí tengo mucho cabello, la verdad. Tengo muy buena atención por parte de Don Pepe, muy buena atención por parte de Montaigne. Muchas gracias. ¿Y cómo sientes tu cabello? ¿Qué te ha gustado? A veces lo siento muy ligero y siento que ya como queda otro estilo. ¿Qué te ha gustado? ¿Si te gustó este nuevo estilo o algo, una calificación del 1 al 10 que le pondrías a este nuevo corte de cabello? ¿Qué le cambiarías o si te quedas perfecto, cómo estás? Del 1 al 10, 11, la verdad. ¡Ah, 11! ¡Ah, Don Pepe! La verdad, como te lo comenté aquí donde vivo, la verdad, no hay muchos peluqueros que se enfoquen en cabello de hombre, tamaño largo. Pues ya sabes dónde venía a cortarte aquí el cabello con Don Pepe, ya sabes que te lo recomiendo completamente. Es el experto en cabello largo, el que me ayudó a mí y el que me está ayudando a mí a tener mi cabello largo ahora. Pues cuando quieras, haces una cita con él y puedes seguir tu proceso de crecimiento junto con él. Pues aquí está Don Pepe para lo que necesites y ayudarte a tener tu mejor cabello largo posible. Gracias. Pues en mi experiencia, el día de hoy aprendí a ver de una manera diferente mi cabello. Siempre existe la manera de lucir tu cabello y siempre existe la manera de sentirte mejor con él. Pues me siento bien, me siento mi cabello mejor, lo siento menos esponjado, lo siento más ligero, siento la cabeza más ligera. Estoy contento con la experiencia del día de hoy. Ahora sí, tú eres la próxima víctima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!